A través de un comunicado, la embajada taiwanesa manifestó que la resolución permitirá estrechar los lazos de amistad, así como los intercambios entre Guatemala y el país asiático. La disposición entró en vigencia el pasado 12 de julio y beneficia a un total de 10 países y otros aliados de Latinoamérica y el Caribe. La Cancillería taiwanesa otorgó el tratamiento de extensión de visado a los viajeros de Belice, República Dominicana, Guatemala, Guatemala, San Vicente, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía para una estancia de 30 días en Taiwán, mientras que a los pasajeros de Paraguay, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua para una estadía de 90 días en la isla. Para visitar ese país solo se necesitan el pasaporte vigente por un periodo no menor de 6 meses, poseer el itinerario de vuelo y boletos aéreos y no tener antecedentes penales en Taiwán. A pesar de que Panamá y Costa Rica rompieron el vínculo político con la nación asiática se mantienen como sus principales socios comerciales en la región. Según el índice de pasaportes 2017, Guatemala se encuentra en el puesto 40 de casi 200 países que tienen libertad de viajar sin visa. La población de la nación centroamericana puede visitar 107 naciones con fines turísticos únicamente con el pasaporte vigente.